Los Martíes son un grupo de amigos que se ven en sus grupos faciales, ¿no? No deben tener como actitud de comensales, tranquilos un poco. Díganlo, díganlo por favor, nombre, a qué le pidan, ¿no? Yo soy Osvaldo y yo soy vocal, guitarra y barba. Yo soy Rodríguez, el guitarrista. Memo, el bataco. ¿El bataco verde no? Memo, el bataco. Boja, bajo y guitarra. Boja. Bienvenidos a Porco Radio Los Martíes. Gracias. Además como ganadores, ¿no? Estamos por verlo, apenas. Estamos. ¿Estamos por ver? Pues ganamos en México, por lo menos. ¿Cuándo fue ese? ¿Dónde encontrar a Los Martíes? ¿De dónde vas a mi turmiana? www.myspace.com-losmarti. Así como te decía, la banda que gane, somos cuatro bandas. Es una de Perú, una de Colombia, una de Costa Rica, nosotros de México. Al otro día va a tocar en la MTV y el premio es otro. ¿Cómo se configura la ilusión de Los Martíes? ¿Sí, todo bien? Gracias Porco Radio, somos Los Martíes. Muchas gracias Porco Radio. Bien, gracias Porco Radio. ¿Viene con ustedes, él? Sí. Gracias. Oye, María Fernanda, gracias, ¿eh? ¿Cuándo vienes? Yo siempre estoy aquí, más bien, ¿cuándo vienes tú? Los martes, gracias.